Permiso, ¿me puedes sentar, Cocos? Dejalo, Cocos. ¿Qué pasa que te pusiste en serio? Acáveme las músicas. Vamos a hablar de Big Nux. ¿De qué? De Big Nux. Vamos a hablar de negocios, yo lo traduzco. Villuja, platas, virulas, villuja, la vivas, la vivas. Estuvimos analizando con Educid Rocks. ¿Qué hace falta? ¿Con quién? Con Educid Rocks. Sí. Mis socios. ¿Sabías? No, no sabía. Mis socios. Ok. Estamos abriendo una empresa de publicidad. Una empresa de publicidad. Es una cantidad de anunciantes, los que vienen llegando, que tienen que ser productos innovadores. No cualquier cosa. Cambiemos. No seamos uno más. No van a ser una agencia de publicidad tradicional, sino que ustedes quieran representar publicitariamente a gente que quiera innovar con su producto. ¡Perfecto! ¡Qué bien lo dijo, eh! ¡No vamos a caer el ambiente de la que cae todo! ¡Ay, sí! ¡Viene una mega multinacional a poner dinero! ¡No! Les decimos que no. Los rechazamos ya. Y te viene la gaseosa y te dice, te pongo tanta, no. No, no, no. No mirás al tipo que te viene a ofrecer todo ese dinero, así de fácil. Y decir, querido, estás en todos lados. Yo necesito cosas nuevas. Muy bien. Me gustan eso. Distintas. Te dan un billete a agarrar. Abrir un caminos. Vos me dijiste, tenemos que abrir un caminos. Sí. Sí. Te dice de acá la ruta Rosario. ¿Qué más querés? Me gusta. Abrimos caminos. ¡Vamos ahora! ¡Vamos, sí, vamos! Nuevo producto. Pusieron mucha plata. Después hablamos de porcentaje, porque vos me pediste muchos. Yo no te pedí nada, si no sé de qué me estás hablando. ¡Acá está el contrato! ¡Qué contrato! ¡Qué contrato! ¡Firmaré Dulcilia a esta gente! A mí me dijo que vos te llevabas el 30, Coco. Si yo no hablé, no sé de qué me están hablando. No, te dijeron que acá no es... Se va a pudrir acá. Oye, acá hay algo muy turbe. Sí, a ver. Me dijeron 14 y 53. Queremos que salga nuestro auspicio. 58, 59, 14 y 53. ¡Andalators! Nuevo producto que te va a volar las cabezas. Estás cansado de salir de trabajo y buscar por varios minutos tus autos. Porque no te acordás dónde lo dejaste. ¡Ay, sí! Fuiste al cine con Tomontes y cuando te tocó ir a buscar el auto, en ese enveque, en el estacionamiento, buscabas por todas las pisas, no estabas, no estabas, no estabas. Tanto lo buscaste, que hasta te sacó la gana de Curias. Sí. ¿Te sacó la gana de Curias? Sí, sí. Luego de años de investigación, científicos camponeses presentan unas ideas innovadoras. ¡Sigan los Torinos Silvas! El único son todo el mundo que lo hace más y viene solos. ¡Ay, no lo puedo creer! Sí, lo explican sus creatores. ¿Y cómo se llama Pablo? ¡Oh, increíblemente! Una idea revolucionaria, innovadora. ¡Muy de día! De avanzada, sin precedentes. En realidad nos tomamos dos whiskeys y se nos ocurrió esta increíble idea. Pero si vas, y el auto viene. ¡Torinos Silvas! Si no tendrá aire acondicionado, si levanta vidos, no beba, computadora, motos, si no pasa cabello, te eras fruta. Pero nunca, nunca lo vas a perder. ¡Torinos Silvas! El único auto del mundo que lo hace más y viene. ¡Torinos Silvas! El verdadero auto del Machach. ¡Y la 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 la! ¡Bravo! ¡Qué bueno, hermano, eh! ¡Bravo! ¡Qué desilada! ¡Y próximamente en todos los cines! A lo que me parece una vergüenza es que nosotros estemos rifando y regalando un Torino y usted tenga la bajeza de copiarse y de usar el nombre del Torino y de manchar el nombre del Torino. Yo pensé que era un sistema que hubiese estado buenísimo, que era un sistema que vos inventabas, que al auto vos le ponías el sistema Silva. Sí, es eso. Y venía. Chiflabas y venía. ¿Cuántas veces hablamos de que salía acá y no salía? Pero vos estás hablando de un auto. Mirá, vos no dejaste el auto a dos cuadras, ¿ok? Sí. Vamos a hacer la prueba. Tiene que ser un Torino, no entiendo. Cuando saludiste a tu hermano y no se vuelve a hacer, le pusimos de querús a la merluza el dispositivo. ¿En serio? Probémoslo en vivos. A ver, Silva. A ver, eh... Chiflas. ¿Querés salir al auto ahora? ¿Así, Silvo? Es con ganas, como un hombre. Así se sabe. Mirálo. ¿Viste? Se paró acá en la puerta. Quedó parado acá en la puerta. Ah, no te la puedo creer. ¡No! ¡No, boludo, pará! ¡Me lo rompiste todo! ¡Lo rompiste todo, boludo! ¡No lo hiciste calibrar! ¡Te voy a matar, pelotudo! ¡Te voy a matar! ¡No! 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 ¡No!